La energía es un campo extenso para nuevos descubrimientos y para la innovación en procesos y productos. Si tienes interés en participar en el mercado de la energía a través de nuevos diseños, invenciones y patentes, con seguridad querrás proteger tus ideas. Para esto hablaremos hoy de las bases de la propiedad intelectual en México y de cómo llevar los trámites necesarios. La definición teórica de la propiedad intelectual se podría definir como la propiedad no física que identifica y deriva con base en alguna idea o grupo de ideas. Solo las concreciones tangibles o físicas de esa idea están protegidas por la ley de la propiedad intelectual. Es decir, si tienes una idea en tu mente que nunca has expresado, esta no puede ser protegida por dicha ley, ya que es necesario que esa idea se plasme en algo tangible para ser protegida. Un ejemplo sencillo de esto es el video que estás viendo y todos los de este curso. Mucho de lo que hemos presentado está protegido por derechos de autor. El logo de entrada, la música de fondo, el guión, los gráficos, inclusive el programa que transmite este video en tu computadora está protegido. No solo hay registros de autor, también hay registros de software. Así que el navegador de red que estás utilizando ahora para acceder a este sitio lo tiene. Las patentes se ven en todos lados, empezando por los componentes de cualquier dispositivo que utilices para ver este video. Existen dos ramas principales de la propiedad intelectual, derechos de autor y patentes. Para obtener el derecho de autor en México, es necesario acudir al Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, y realizar los trámites necesarios para el registro. Pero, si lo que deseas es obtener una patente, primero, hay que entender qué es. Una patente es la concesión que otorga un gobierno a un inventor para que pueda mantener el monopolio sobre el uso y desarrollo de una invención que ha hecho. Este permiso es por tiempo limitado. Las patentes permiten a los inventores prevenir y excluir a otras personas o países de fabricar, vender y usar sus invenciones. Para obtener una patente en México, es necesario acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y cumplir con los requisitos solicitados. Como hemos mencionado, una patente solo puede ser otorgada por un tiempo limitado. Después de este, la patente expira, siendo que otras personas podrán usar este invento para crear cosas nuevas. Un ejemplo común es la industria farmacéutica. Cuando la patente que un laboratorio posee sobre algún medicamento expira, este puede ser producido y comercializado genéricamente por otros fabricantes sin violar la propiedad intelectual. Una patente otorga el derecho exclusivo de explotación de algún invento por un periodo no mayor de 20 años, siempre que el titular pague el trámite correspondiente y esté al corriente de las cuotas establecidas durante ese periodo. Ahora bien, una patente solicitada en México solo se aplica en el territorio nacional. Para proteger tu invención en otros países, será necesario que tramites la solicitud de patente en cada país en el que estés interesado. Como puedes ver, este tema es de suma importancia una vez que decidas participar en el mercado de energía con nuevas ideas e innovaciones de tu autoría. Es importante que sigas investigando los trámites y requisitos específicos de tu país para proteger adecuadamente la propiedad intelectual de tus desarrollos.